Segundo bloque de Loquitos por el fútbol, ahora sí. Salimos del buen pastel y nos fuimos con el gran Marcelo García. Con Marcelito García nos fuimos a UPCN, donde la escuelita de Unión Santiago hace sus entrenos. Estuvimos hablando con el coordinador, que es Alpidio Liceche. Fue técnico mío, Ramos. Cuando fui estudiante, estaba ahí, compartimos un hermoso año con Alpidio. Gran persona, gran técnico de fútbol y ahora como coordinador de las formativas de Unión Santiago y de la escuelita también. Así que acá está en este segundo bloque de Loquitos por el fútbol. Alpidio Liceche, escuelita de fútbol Unión Santiago. ¿Cómo anda, Alpidio querido, tanto tiempo? ¿Bien? Acá, bueno, trabajando como siempre en fútbol y bueno, tengo la suerte de estar ahora coordinando el departamento de fútbol, tanto formativas como infantiles. Acá lo hemos formado hace dos años porque Unión Santiago no tenía escuelita de fútbol infantil. Y la hemos armado y está dentro de todo. Precisamente de ahí es donde se está nutriendo ahora la categoría 2009 y 2010 para conformar ahora el equipo que va a participar en el torneo de la Liga Santiago de Fútbol de formativas. Entonces, esto de tener ya ese sentido de pertenencia de los chicos, porque vos decís, che, ya vienen de escuelita de fútbol, siguen el proceso, ¿viste? De decir, bueno, de escuelita de fútbol pasan a la formativa y prácticamente los vas conociendo ya los chicos y decís, che, no sé qué, este chico tiene proyección, ¿viste? Este chico puede ser, creo que ya viene por ahí el tema, ¿no? Es importante porque tener más tiempo de verlo, de hacerlo en seguimiento, de incluso conocer el entorno familiar, conocer a los padres, que por suerte los acompañan y mucho. Tenemos la suerte de que acá los padres acompañan, vienen, están, y bueno, bienvenido sea porque precisamos de eso precisamente, que los padres estén haciéndole el aguante a los niños. Y eso es muy importante también para el club, ¿viste? Y para la escuelita de fútbol y para los chicos, ¿viste? Que el padre esté y que los deje y tenga la tranquilidad de que acá están en un lugar hermosísimo, como es UPCN, que tiene las canchas y tiene un entorno muy lindo. Sí, esto digamos que es medio familiar la cosa, porque acá cada categoría siempre acostumbran a que se juntan, hacen de vez en cuando un mitir, un asadito, o simplemente tomar algo, festejan los cumpleaños de los niños, y el sentido de pertenencia se nota a la larga, porque después yo conozco chicos que, ¿cómo te podría decir? Yo a veces les digo, hay tres resultados, no se llora, ni ganando, ni perdiendo, por supuesto la emoción aflora, pero cuando pierden te da pena. Y a los chicos les digo, no, nosotros tenemos que jugar por divertirnos, por estar, por participar, y esto va a ser la experiencia que ustedes van a asumir el día de mañana. Pero aquí voy con el sentido de pertenencia, que cuando pierden los niños, ay, se les parte el alma, y todos los padres consolando a uno, a otro, todo es como una familia, muy lindo realmente lo que estamos viviendo acá. Aparte, como vos bien dijiste, tenemos la suerte de contar con un espacio físico impresionante, tenemos materiales, los materiales los provee, ya sabés quién, Gerardo Montenegro, tenemos el apoyo del senador, y bueno, y de Gerardo Montenegro, que es el hijo, que está acá permanentemente también trabajando con nosotros, así que eso es muy importante. Sí, no, tener el respaldo de decir, che, bueno, sabés a quién vas a recurrir y que te va a dar una solución también, mire, porque no te va a dejar, sí, bueno, ya vamos a ver, no, te va a dar una solución. Sí, 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 incluso este año empezamos a, armamos un, armamos digo, un gimnasio impresionante en un galpón ahí, que es una envidia de cualquier club que hoy no lo tiene. Así que eso es una ventaja hoy en día, tener todos los elementos necesarios, y después, bueno, la materia prima del jugador, vos sabés que en este caso, nosotros tenemos la suerte que vienen buenos jugadores, y con ganas de querer participar en Unión Santiago, eso es lo bueno. Bueno, ¿por qué? Porque dicen, che, si me voy de Central Córdoba, por ejemplo, sí, que está por ahí, está participando en AFA. Porque está en primera A y siempre el más grande se lo come al más chico. Pero acá en este caso, los chicos vienen, es más, los padres me dicen, yo quiero traer la Unión porque, o porque soy hincha o porque me gusta Unión. Unión tiene ese, ese no sé qué, que hace que la gente lo quiera. Bueno, pero aparte, Unión Santiago siempre fue el del buen pie, el de intentar jugar al fútbol, el semillero por ahí de los chicos también de acá, buenos jugadores. A eso estamos apuntando a volver a hacer. Nosotros, hoy por hoy, lo que es formativa, porque también estoy coordinando la formativa, tenemos el gusto de tener muy buenos jugadores dotados técnicamente. Obviamente, los profes que trabajan con eso ayudan porque, bueno, tienen su conocimiento y la mayoría están haciendo el curso de técnico porque no concibo que un técnico de Unión Santiago dirija sin tener la chapa, como decimos nosotros. Tiene que tener el título. En segundo año hay unos cuantos, pasó Chata, está Gio, hay unos cuantos. Chata Vergara, hoy tenemos la suerte de que ya lo tenemos ahí trabajando en primera. Así que, bueno, bienvenido. Un buen trabajo vienen realizando los muchachos. Qué lindo. ¿Y quién te acompaña, Alpidio, acá en este trabajo? Porque solo por ahí te podés volver un poquito, viste, decir, che, tengo que abarcar muchos espacios. Pero seguramente tenés a alguien que te acompaña, ¿no? Sí, sí, sí. No, acá tenemos a Ana Coronel, que nosotros, ella es la parte administrativa. Tenemos a Gerardo Montenegro, Junior, que también está como apoyando, coordinando y viéndolo a las necesidades que tenemos. Y como coordinador de infantiles y que me colabora ahí mucho, lo tenemos a un jugador nuestro, Unión Santiago, que es Legui, Legui Zamón. Luis, un negro. Es de mucha ayuda, es muy valioso todo lo que hacen. Y cada cual, con sumo respeto, cumple su rol. Y vos, que estás arriba ahí, observando, a ver que no pase nada. No, bueno, pero tu experiencia, tu experiencia, Alpidio, te lleva... Sí, sí, sí. Yo a veces delego cosas que antes no lo hacía, pero ahora digo, lo voy a delegar porque también es como darle un poco de participación a los que me colaboran. Porque si no, es como que siempre quería hacer todo vos. Nos pasa a nosotros, que fuimos jugadores de fútbol, que a veces no dejas y después decís, no, che, sí. Sí, tiene que trabajar, hay que dejar que cada uno cumpla su rol. Y bueno, estamos bien acá. Escuchá, me imagino que por ahí te deben consultar, porque vos tuviste una extensa trayectoria como técnico también. Y por ahí los técnicos te deben decir, che, profe, si hago esto o hago lo otro, o también hay una bajada de línea, viste. Hay una bajada de línea en cuanto a trabajos técnicos. Yo digo que, a ver, sí, es lindo trabajar lo físico, pero a mí, con los niños, dale pelota, dale pelota, pelota, pelota. El solo correr ya está trabajando el físico. Cuando sea más adelante ya tendrá tiempo de trabajarlo en lo físico, ya sea con aparato, con peso, todo lo que le viene hoy. En cuanto a tener que trabajar para el fútbol moderno, porque hoy en primera llegan los jugadores que están viendo todo físicamente. Pero yo lo que por ahí reniego es que se ha dejado de lado la parte técnica. Y yo creo que vos podés trabajar técnica, táctica y estrategia, pero vienen dos jugadores que técnicamente son diferentes. Y te hacen bolsa, no, no hay táctica que lo pare. Entonces, yo estoy queriendo volver a la fuente. Trabajar lo que son los fundamentos, pase, recepción, conducción, pase. En la conducción y en la recepción se ve lo que realmente un jugador tiene como talento. La técnica pura y, a ver, si te tiro la pelota y te rebota en la rodilla, sos torpe. Pero si te la tiro a la rodilla y haces, ¡pah! El gesto técnico en la recepción es donde vos advertís que el jugador sabe o no sabe. Y nosotros trabajamos en eso, estamos haciendo hincapié en trabajar pelotas, pases, recepción, dribbling. Al jugador no retarlo porque intenta erudir una vez, dos veces. Pues hay técnico que, ¡eh! Y lo resta a la tercera que perdió, lo resta para que, no, deja que, mano a mano dentro del área, que nadie se atreve. Hoy en día los orteguitas, los orteguitas ya no hay. ¿Por qué los técnicos retan a los jugadores porque se atreven a erudir? No, deja lo que se atreva. Si esa es la esencia del fútbol. Totalmente, yo comparto. La definitiva al jugador del fútbol no le queremos quitar. Claro, también que no me lo haga dentro del área mía, ¿viste? Claro, no, no, no. El que tengo un fútbol. Tienes que saber dónde y cómo. Aguante el corazón del técnico. Exacto, tienes que saber dónde y cómo. Claro, muy bien. Así es. Escuchá, Alpidio, bueno, desearte lo mejor, te digo la verdad, estamos muy contentos de venir y visitar la escuelita de Unión Santiago, demostrar las cosas que van a hacer y, bueno, entrar un poquito y empezar a ver un poquito a este tricolor, este del barrio chino y tantos nombres que tiene la fusión, bueno, este Unión Santiago. Sí, no, la verdad es que sí, es muy lindo estar perteneciendo a este club. Ya hace años que estoy trabajando acá. Hay, por sobre todas las cosas, la parte directiva, buena gente, se están moviendo bien. Esperemos, el año pasado, lastimosamente, no hemos podido llegar a finales, a poder llegar a lo que es un Federal A, porque hoy por hoy es un club que está en condiciones como para poder lograr ese objetivo. Tan es así que ahora, este año, se está trabajando con la base del año pasado, más la mayoría, casi un 60% de jugadores nuestros, de acá, de Santiago, del club, surgido de esta institución. Así que, bueno, lo importante es poder darle la oportunidad al chico acá, santiagueño, de Unión Santiago, para que pueda ser jugador de primera. Espíritu, querido, muchísimas gracias y, bueno, desearte, como siempre, lo mejor, Isabel, el aprecio que te tengo. Yo también, como siempre, y muchísimas gracias. Espíritu, querido.